Estos estudiantes se esforzaron antes de finalizar el año lectivo, pues sabían que este día tenían que exponer al público su famosa Feria de Logros, cuyo evento reúne los conocimientos asimilados por los estudiantes. Decirle que este día es la Feria de Logros del Complejo Educativo Cantona Salinas de Puerto Parada. Este día los niños exhiben sus trabajos que han realizado durante todo el año. El apoyo de los padres de familia fue importante para que la creatividad de estos estudiantes fuese mayor, pues muchos de ellos exponían trabajos en los que invirtieron muchas horas, pero dicen que se logró gracias al apoyo de la familia. Se ve pues el esfuerzo de los padres, verdad, que han contribuido siempre apoyando a la escuela para ayudar a sus niños, verdad, que este día pues ellos exhiben sus trabajos, así como también el trabajo de los compañeros maestros, que son los que orientan, verdad, las clases y el trabajo que vienen realizando con sus alumnos. Este día pues me siento muy contenta, verdad, de ver esos trabajos de todos los niños de la escuela, como ustedes pueden observarlos, hay un gran sacrificio, verdad, y los niños andan muy contentos, igual que los maestros, verdad, y mi persona. La mayoría de maquetas tenían algo en común y en la vegetación. Ante esto, la directora del complejo educativo, La Salina de Puerto Parada, da mayores detalles del por qué los estudiantes se motivan con la fauna y la flora que les rodea. Sí, fíjense que realmente nosotros como costa, verdad, acá pues se ha perdido mucho en cuanto a la deforestación, verdad, y eso pues viene a retroalimentar, verdad, que el niño tenga un valor más significativo de lo que es el medio ambiente. Como pueden observar los ecosistemas, verdad, de las plantas, de los animalitos, y ellos pues estamos haciendo hincapié, verdad, de recuperar, verdad, de que ya no se siga maltratando lo que es la naturaleza. En este caso, el medio ambiente de las plantas, verdad, que mejor cultivemos en sembrar plantas, en cuidar nuestras plantas que ya tenemos. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.